Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y vamos a entrar inmediatamente en acción porque para este Black Friday, amigos, no se pueden perder esta oportunidad. Les voy a hablar sobre este man que es de la compañía Tokyo Dawn Labs. Este es el Sleek EQ, pero la versión Mastery. Este es igual al Sleek EQ que ellos tienen, pero el Gentleman, solo que este está un poco más enfocado al tema de la masterización. ¿Y por qué les hablo de este man? Porque está en promoción. Está solamente a 10 dólares y si vamos a hablar de la calidad de plugin por 10 dólares, brother, es muy importante que yo les hable de este man porque tiene unas opciones que nos puede ayudar muchísimo. Yo he visto a ingenieros muy reconocidos que han grabado y han trabajado para bandas muy famosas que han hablado muy bien de este man, sobre todo de esta versión, la versión Mastery del Sleek EQ de la compañía Tokyo Dawn Labs. Y que, por ejemplo, si tú juntas a este man con este otro personaje, tienes dos herramientas muy importantes para que puedas masterizar cualquier track que se te ponga al frente. Pero vamos a hablar sobre todo del Smart Up, que es la parte Smart, la parte de inteligencia artificial que tienen estos personajes y que nos pueden ayudar como un punto de partida. Yo vi a un ingeniero de masterización que decía lo siguiente, que de todos estos plugins de inteligencia artificial, este era el que más le gustaba. Porque casi siempre la recomendación que arrojaba la inteligencia artificial de este Sleek EQ, la versión Mastery, por lo general la primera que arrojaba era la que a él le gustaba. Le funcionaba casi que inmediatamente o si tenía que hacer algún ajuste, era muy mínimo de lo que ya este ecualizador le arrojaba. Entonces, vamos a poner a prueba este personaje inmediatamente. Ok, vamos a escuchar una canción y la canción que vamos a escuchar, todos los derechos pertenecen a sus compositores y a sus autores. Vale, ahí va, es esta. Perfecto, no perdamos más tiempo, entonces vamos, presionamos aquí Smart Up y miren, entonces yo ya aquí tengo cargado algo que me parece bien interesante, que es la referencia. Aquí yo cargué una referencia de Linkin Park, no la vamos a escuchar, él ya reconoció la curva de ecualización. Pero entonces, él aquí me dice, ready to learn, listo para aprender, vamos a darle a aprender. Entonces, vamos a comparar nuestro track con una canción de Linkin Park, ok. Y vamos a ver qué sucede, ok. Vamos entonces a darle play y le damos learn. Ahí está analizando. Cuando sale Low Variance, no sé qué, allí ya tú puedes darle Stop. Ahí ya tú puedes darle Stop, Stop, listo. Entonces, él ya aprendió. La curva de ecualización que sale arriba es la del track este, por ejemplo, que tenemos aquí, Talking to Myself. Es la curva esta que está aquí arriba. La curva de abajo es la mía. Obviamente, esta ya está masterizado, por eso sale por acá arriba. Entonces, vamos a decirle al track aquí qué operación quieres que hagas. Entonces, por ejemplo, tú le dices match the reference, the resonate, o sea, que quite las resonancias del track. O tiene una opción que me parece súper loca, que es esta, que él emula la ganancia, el paneo y la imagen estéreo de cada una de las frecuencias que estamos viendo aquí. De cada una de estas frecuencias. Entonces, por ejemplo, le damos aquí, vamos a darle este, Game, Pan and Width. Listo. Entonces, miren, aquí ya está él y vamos a escuchar ahora Sin y luego Con. Vamos a darle. Quitamos. Entonces, tiene algo bien importante que es esta perilla de range. Aquí, entonces, viene la parte personal. Obviamente, tú lo escuchas de primera y tú dices, bueno, funciona, pero siento algo que no me está gustando mucho. Entonces, aquí está el 30%. Digamos que tú lo bajes, no sé, a un 10%. Y miren lo que sucede con el display donde están las frecuencias. Vamos a ponerlo al 10%. Ahí analizó. Y miren, entonces, ya es un ajuste un poco más moderado. Y vamos a ver si funciona. Vamos a darle Sin y luego Con. Vamos a darle. Ya se escucha mucho mejor. Ya. Por ejemplo, podemos darle aquí en operaciones que iguale la curva de ecualización del track de referencia. Vamos a darle. Entonces, aquí como está la perilla de range en 10%, por lo general, él siempre te la arroja como en un 30%. ¿Verdad? Vamos a ver cómo lo hubiera arrojado por default. Lo hubiera arrojado así. Vamos a darle Sin y luego Con. Vamos a activarlo. Lo mismo. Miren que no estoy ajustando absolutamente nada de aquí, sino que estoy ajustando solamente range. La cantidad. No quiere el 30%, sino vamos a ver el 18%. Listo. Vamos a darle Sin y luego Con. Y ustedes escuchen. Ahí está. Ahí está. La activamos. Me parece genial. Y entonces, aquí seguimos en el, digamos que en el display de las operaciones inteligentes. Entonces, nosotros podemos quitar las frecuencias, todas estas frecuencias. Y, por ejemplo, quedarnos nada más con esta del centro, que funciona como un Tilt EQ, básicamente. Miren, escuchen. Vamos a darle el 30%. Funciona como un Tilt EQ, la verdad es que es muy chévere. Realmente, yo dejo absolutamente todo, como yo lo manejo, lo dejo todo, y lo que yo hago es que voy viendo el range. Lo voy echando un poquito para atrás, o de pronto necesito un poquito más, de acuerdo al resultado que él dio. Y la verdad, entonces, yo me di cuenta, cuando empecé a usar a este personaje, que aquel ingeniero que yo había escuchado tenía toda la razón. Entonces, por ejemplo, aquí solamente estoy haciendo Match. Por lo general, yo el que uso es este, el de quitar las resonancias. O, vamos a ver de quitar las resonancias. Aquí está quitando las resonancias. El por default viene en un 30%. Miren, viene así. Entonces, vamos a darle Sync. Y luego con. Activamos. Le quitamos. Yo, por lo general, lo que hago, a mí me gusta, o este de quitar resonancias, o este, el gain, que emule el comportamiento del gain, del paneo y de la ampliación de imagen estéreo de las frecuencias, del track de referencia. Pero entonces, yo lo que hago es que este range, como lo hice al comienzo, lo pongo un poco más moderado para que se adapte un poco mejor a mi mezcla o a mi masterización. Repito nuevamente, Sync y con. Aquí no estoy entrando en otros detalles que tiene este ecualizador, solamente en la parte inteligente, porque me gusta muchísimo lo que hace este man. Y está este man valiendo al día de hoy 10 dólares. Lo encuentras en una página que yo te voy a dejar el link en la descripción para que vayas inmediatamente y lo consigas, porque está en solamente 10 dólares. Se llama Audio Deluxe, esa página. Y no solamente vas a encontrar la promoción de este Smart, perdón, de este Sleaky Q, la versión de mastering, sino hay otras promociones muy interesantes ahorita para el Black Friday, que alguna de ellas a lo mejor te puede interesar. Ahora bien, vamos a dejarlo así como estaba y vamos a complementarlo con otro de la compañía, que es este man, el Nova. Este es un ecualizador, pero dinámico y también tiene este es el Gentleman y también el Gentleman te da la opción de la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver la inteligencia artificial de este Gentleman, ok. Igual, aquí miren, por ejemplo, aquí tengo la misma canción de Linkin Park, la misma porque es la referencia que estamos usando. Y vamos entonces a darle Play, vamos a darle Relearn y vamos a ver qué podemos hacer, ok. Ok, vamos a ver. Víjame. Ok, Stop Anytime. Perfecto, entonces, atentos. Aquí podemos de manera dinámica quitar las resonancias. Entonces, por ejemplo, aquí me lo dejó en 39%. De hecho, si yo lo quito, escuchen el Snare, el Snare tiene una resonancia, escuchen. Ahí está. Y aquí en la quita. Dinámicamente. Ahora bien, vuelve y juega. Tú me ves el Range por ahí como un, no sé, 18% y mira. También te funciona como un ecualizador normal, una ecualización estática, pero lo interesante de este Gentleman Nova es que utilices la parte dinámica. Por eso es que este plugin vale la pena, por la parte dinámica. Entonces, aquí, por ejemplo, te dice Dynamic Match. Él te dice Dynamic Match. Ok, ¿qué es lo que hace con este Dynamic Match? Iguala la dinámica del track de referencia. Tu track con el track de referencia y te da un resultado. Entonces, vamos a ver aquí, junto con el track. Aquí está. Vamos a darle Play. El por default vendría en 30. ¿Verdad? El por default vendría en 30. Así vendría él. ¿Sí? Ahora con... Pero digamos que tú no lo quieres tan, tan, tan así. Lo mira. O si quieres más, no sé. De acuerdo a tu gusto. Esto es algo muy personal. Esto cada quien lo decide. Y yo estoy aquí corriendo para no hacer este video tan largo y tan aburrido. Y lo mismo. Aquí puedes quitar las bandas. ¿Verdad? O puedes colocarlas. Te puedes quedar... En fin. O puedes quedarte solamente como con una sola banda. ¿Verdad? Aquí está. Y mira. Te funciona como un ecualizado. Como un compresor dinámico. Todas las bandas. Pero lo chévere y lo interesante es que actives todo esto. Esto es lo que me parece interesante. Y una vez que tú ya estés de acuerdo. Le presionas aquí en Apply. O sea, en Aplicar. Y se aplican los settings que tú quieras. A mí, por lo general, yo lo uso solamente aquí. Dynamic. Que quite las resonancias. Porque por lo general yo siempre trato es de estar limpiando dinámica. O estáticamente limpiando para que mi track suene lo mejor. Pero esto es algo muy personal. Cada quien piensa lo que quiera. Hace lo que quiera. Por ejemplo, aquí te dice genera un multibanda. Vamos a ver. Genera un multibanda. Entonces generó un compresor multibanda. Vamos a darle play. Ahí está. Obviamente, está demasiado exagerado. Y aquí uno tiene que mirar desde el threshold. Revisar el threshold. Y entonces tú ya comprimes de acuerdo a lo que tú quieras. Pero por lo general yo lo uso. O en Dynamic, quitar las resonancias de forma dinámica. Que era lo que estábamos haciendo ahorita. Así que yo más que todo lo uso. Por lo general esto es lo que a mí más me gusta. Tú puedes aquí también cuadrar. From 60 Hz hasta los 11 K. O sea, él funciona en lo que está dentro de estas rayitas. Que están como medio moraditas, rosaditas, fucsias. Él funciona dentro de este de aquí hasta aquí. Él deja por fuera esto que no funciona. Y por lo general, tú puedes aplicar un high pass filter. Por ahí más o menos en esa misma zona. Y también limpias la señal. Para que los compresores, los limitadores. No los pongas a trabajar tanto. ¿Ok? Funcionen de una mejor manera. Una manera más adecuada. Entonces vamos a escuchar el track sin estos dos. Y luego con estos dos manes. A ver qué tal. Si se siente algo de diferencia. ¿Vale? Vamos a activarlo. Desactivamos. Activamos. Desactivamos. Nuevamente. Y también vamos a aplicar. Le activaría los high pass filter. Aquí le presionamos en display y aparece la curva. Y activo los... El high pass filter. Aquí está on. Vamos a colocarlo más o menos como unos... 35 hertz. Y aquí el low pass. Vamos a colocarlo por ahí. No en unos 40. Sino digamos como unos 20 kilohertz. Ahí está. Listo. Vamos entonces a ver. Sin y con. ¿Vale? ¿Vale? Amigo. Audio Deluxe. Yo en la descripción les voy a dejar el link. Vayan de una. Y háganse de este personaje. El es Leek EQ Mastering Edition de Tokyo Dawn Labs. Solamente 10 dólares. Aprovechen esta promoción. Y tiene este... Este plugin tiene mucha más comida. Es decir, tiene mucha más información que hace falta. Y que les tengo... De pronto haga un video más adelante. Si quieren que les haga un video sobre este man. Déjenmelo saber en los comentarios. O déjenmelo saber de alguna manera. Con muchísimo gusto lo voy a hacer. Así que si te gustó este video. Deja tu like. Deja tu comentario. Y nos vemos. Chao. Chao.